Hola queridos amigos, ¿cómo están? Pues fíjense que, ay disculparan ustedes la facha, pues estoy aquí en mi casa, en la flojera total. Les voy a contar algo bien padre. Lo que pasa es que hace dos años, dos, mi alumno Matt me regaló una alcancía. Aquí está, miren, es este cochinito. Entonces me dijo, Miss, esta alcancía es una alcancía que le tiene que poner todos los días 10 pesos diarios. No le puede poner de 5 porque le ocupa el mismo espacio y es la mitad del dinero. Entonces tienen que ser monedas de 10 Miss. Bueno, está bien, Matt. Pero tiene que ser todos los días, tiene que ser muy constante Miss y no sé qué, bueno, está bueno, Matt. ¿Y en cuánto tiempo se llena? Ah, no, pues ahí sí que no le sé decir. Bueno, entonces yo cuando me voy de viaje y a mis giras de así, pues cuento los días y le meto ahí los billetes en la alcancía y pues resulta que ya hoy es primero de febrero del 2021, o sea, hace dos años, hace dos años, que todos los días, todos, le pongo a esta alcancía de cochinito que me regaló mi alumno Matt. Ay, bien, bien. Este, miren. Le pongo una moneda de 10 pesos. Y cuando me voy, pues los billetes de los días que me fui. ¿Y qué creen? Ya se llenó. Ya llené la alcancía. Nunca había tenido esa cosa de llenar un alcancía, esa inquietud. Entonces, bueno, fui muy ordenada. Porque eso sí, yo tengo una paciencia de francotirador. Entonces todos los días, todos los días le ponía la moneda de 10 pesos. Pues ni ando pintada ni nada y disculparan ustedes. Pero ya tengo que romper mi alcancía y voy a hacer, por eso quise hacer este lindo video y se los voy a compartir. Aquí tengo el martillo y todo. Miren nomás qué pelo. No, pero ya voy a la estética que me arreglen. Lo que pasa es que esta pandilla nos tiene a todas así. No sé, antes digan que yo seguí con mi alcancía porque qué barbaridad. Bueno, vamos a... Este sí pesa. Son puras monedas. Quiero grabar el momento. Aquí estoy en pantuflas y todo. Aquí está. Aquí tengo el martillo y la voy a quebrar. ¡Ay! Nunca he quebrado una alcancía. Estoy muy emocionada. Muy emocionada. Bueno. Una, dos, tres. ¡Ay! Se quedó la alcancía. ¡Ay! ¡Mira esto! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ay! ¡Me da mucha emoción! ¡Ay! ¡Me da mucha emoción! Estoy muy emocionada con la alcancía. Estoy muy emocionada. Bueno. Pues les quiero... Este es un momento de mucha, mucha felicidad. Miren, nada más que paique. Y se los quise compartir. Ya empezó el psiquiátrico del vecino aquí con el taladro. No, bueno. Qué manera de... Qué manera de sacarme de mi dicha y de mi alegría. Bueno. Pues se los quise compartir con mucho, mucho, mucho cariño. Les mando un abrazo. Y junten su alcancía. Junten su alcancía para que en dos años tengan todas estas monedas. ¿Ok? Bueno. Les mando un abrazo bien grande. ¡Los quiero! ¡Bye!